Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Quique Setién estrena banquillo mañana en el Camp Nou, en el partido que juega al Barça contra el Granada Liga. Hay mucha expectación sobre la alineación que pondrá el cántabro contra el equipo nazarí. Y ahora atención a esta noticia. Según fuentes cercanas al club, Setién ya tiene decidido el equipo que jugará mañana ante el Granada. Con dos bombas incluidas, Ansu Fati y Ricky Pudge, la alineación podría ser la siguiente. Ter Stegen en la porterilla, línea de 4 en la defensa formada por Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. Centro del campo formado por Busquets, Rakitic y la gran novedad de Ricky Pudge. Y en el ataque estará Messi, Griezmann y la otra gran novedad, Ansu Fati. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.